Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy D.I.Prito y estamos en una nueva noticia Novedad, notición Y es que la inauguración de la Gamescom revela nuevos juegos y primicias Ya sabéis que os dije que estaré atento a todo lo que pueda salir esta semana del 21 al 25 de agosto Esta semana que va a ser muy importante para el mundo de los videojuegos Donde habrá muchísimas novedades Y una de ellas ya se ha desvelado Y es que algunas editoras ya han confirmado lo siguiente Ubisoft presentará una primicia mundial THQ Nordic presentará un juego sin anunciar basado en una de sus marcas establecidas Se presentará el primer tráiler de Life is Strange 2 Deep Silver de Cochmedia realizará un anuncio Y ojalá que sea Deep Island 2 Bandai Namco anunciará un nuevo juego de un desarrollador europeo Algunos de estos títulos estarán disponibles para jugar en el espacio de las editoras Inmediatamente después de su presentación Ya sabéis, os presentaré todo Estaremos en primicia en conferencias en todo esta semana Así que va a ser durita y guay Y estaremos aquí informando de todo Muchas, muchas gracias Dejar vuestro like Apoyad a tope Y nos vemos en la siguiente Ya sabéis Suscríbete con campanita Y aquí hay al lado de la campanita Justamente dicho Un botón nuevo llamado Unirse O en el segundo enlace en la descripción Donde tenéis ventajas exclusivas Por haceros miembros del canal Y a nosotros Nos ayudáis muchísimo A poder estar aquí Y mantenernos Para estar 24 horas informando Para todos vosotros Así que muchas gracias Nos vemos en la siguiente Chao